Música Hola a todos yo soy Axel y aquí estamos en un nuevo video para el canal Les voy a enseñar como ponerse una imagen personalizada como esta Exacto Primero que nada quiero que vean que en la aplicación Xbox Aún no tengo esta imagen Tengo esta Por ahora lo que necesitaremos serán 3 programas Necesitaremos la aplicación Xbox La aplicación Telerik que estará en la descripción del video Y por último la aplicación de avatares de Xbox Esta la pueden descargar de la tienda desde la computadora Es gratis Lo primero que tendríamos de tener sería la imagen que nos vamos a poner Que es de 1080pxx1080px Esta la pueden modificar a estas medidas con un programa de edición Nos iremos al link de la descripción del video Pondremos nuestro correo electrónico Y marcaremos la casilla de aceptar términos y condiciones Y daremos a descargar para Windows Nos cargará esta página Y nos saldrán dos opciones Le daremos a donde dice guardar como Y posteriormente lo guardaremos en el escritorio Ya que de esta manera sería más fácil ubicar el archivo a instalar El archivo es el instalador de Telerik El que necesitaremos para hacer este proceso Una vez que el mensaje nos haya dicho Que se ha descargado correctamente Le daremos a la opción de ejecutar Le daremos a que si Le daremos a I agree Y por último a install En este caso yo ya no lo instalo Porque ya lo tengo instalado Cerraríamos entonces la página de internet Posteriormente iniciaríamos la aplicación de Telerik Una vez ya instalada Nos aparecerá por defecto de esta manera Tendríamos que mover en la barra de herramientas Tendríamos que buscar la opción Composer Para que nos salgan de estos dos cuadros De esta manera tendremos ya todo listo Iríamos a Tools Telerik Filler Options HTTPS Y marcaríamos esta casilla Para que se desglose todo lo demás Iríamos a Actions Truth Rod Certificate Yes Si Si Aceptar Después iríamos a donde dice Protocols Que es Protocolos Aquí pegarían ustedes el protocolo Que les dejaré en la descripción del video Una vez que lo hayan pegado Le darán a OK Y por último a OK Después iríamos a Win Confid Le daríamos a que sí Así Y aquí buscaríamos la aplicación de Xbox Y avatares de Xbox Una vez que encontremos la de Xbox La marcaríamos la casilla con una palomita Al igual que la aplicación de avatares de Xbox Y le daríamos a Save Change Guardar Cambios Una vez hecho esto Cerraríamos la aplicación Y la volveríamos a abrir Para que se efectúen los cambios Estando otra vez dentro de la aplicación Con la aplicación Telerik abierta Abriríamos avatares de Xbox De esta manera lo que va a hacer la aplicación de Telerik Es registrar todo lo que hagamos con la aplicación de avatares de Xbox Esperamos a que cargue Lo que haremos hoy en este momento será tomar una imagen de jugador Con la aplicación de avatares de Xbox para nuestro avatar Se tomará una foto a nuestro avatar Y lo guardará como imagen de jugador De esta manera Telerik registrará esta información Y esa información la utilizaremos para cambiarnos de imagen de jugador Y iremos a donde está la cámara Una vez estando en la cámara Nos saldrá todo esto Le tendremos que dar nuevamente a la cámara Pero del lado derecho Aquí saldrá esto Y le daremos a la opción donde dice Guardar como imagen de jugador De esta manera Se nos establecerá esta imagen como imagen de jugador Es la imagen con la que nos verán todas las personas Esperamos a que el proceso termine de ejecutarse Le daremos a cerrar Ya que todo salió bien Y correspondiente después a esto Cerraremos la aplicación de avatares de Xbox Una vez dicho esto Saldrán todos estos Esto, el historial como de datos De Telerik saldrá Profile.xbox.com Y Gamerpix Y clicaremos el que dice Profile.xbox.com Que tiene una flequita verde Ese le daremos clic Y lo arrastraremos hasta el cuadro de arriba Del de user Una vez hecho esto Nos aparecerá todo esto En el segundo cuadro Donde dice value En el número 1 Lo borraremos y colocaremos un 0 Le daremos a ejecute Una vez hecho esto Procederemos a agarrar el archivo Gamerpix Que está abajo de profile.xbox.com Es este Lo arrastraremos de igual manera Aquí donde está la imagen Le daremos upload file Y seleccionaremos la imagen de 1080px Le daremos a abrir Una vez hecho esto En el cuadro de arriba Borraremos la última línea Para que los cambios puedan ser efectuados Le daremos a ejecute De esta manera se actualizará Nos tendrá que salir una flecha azul hacia arriba Del lado izquierdo Donde está la barra de datos Con la aplicación Telerik abierta Abriremos la aplicación Xbox Una vez que estemos dentro de la aplicación Xbox Nos saldrá Telerik nos creará un mensaje En el cual dirá que tendremos que aceptar Le daremos a aceptar De esta manera Nos establecerá la imagen de jugador Que nosotros queremos Lo único que tendríamos que hacer Sería esperar a que cargue Una vez que haya cargado La imagen será Como la que nosotros Nos queríamos poner En este caso yo me quise poner esta imagen Y como ven Ya está todo Tengo esta imagen Todas las personas pueden verme con esta imagen Aquí tengo otro caso Steven Penagos JT Igual tiene una imagen personalizada Es 100% real No fake Este método Lo pueden utilizar Para ponerse cualquier imagen De jugador personalizada que quieran Hay muy pocas personas Que hablamos español Que sabemos este método Por lo cual Si quieren compartirlo con sus amigos Estaría bien Estaría bien Para que más personas Conocieran este De cómo ponerse una imagen personalizada Para que más personas Estaría bien Estaría bien Estaría bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!